¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión les traigo este video que trata de los 5 errores habituales que solemos tener a la hora de iniciarnos con el bajo eléctrico. El primero, típico, anclamos el pulgar en la mano izquierda. ¿Qué genera este anclaje? Que clavemos también el codo al cuerpo, y al estar la mano anclada, el índice se traba en las dos primeras cuerdas y no puede subir más. De hecho nos contractura toda la mano, el brazo, etc. Otro error típico es que no respetamos cada uno de los casilleros con cada uno de los dedos. Entonces, de esta manera no trabajamos la independencia de los mismos y solemos generar estas cuestiones. Después perdemos la visualización, la comprensión interválica, etc. Porque nos enredamos con los mismos dedos. Nos sacan de posición, perdemos precisión en el toque, en el tempo, etc. Otro error habitual es generar un movimiento constante hacia los costados con la muñeca a medida que vamos tocando una escala. Por ejemplo, la escala de sol mayor en posición abierta. ¿Qué estoy haciendo ahí? Dejando los dedos lo más cerca posible de las cuerdas. Y el dedo del medio, ese que me mantiene este eje, cada vez que hago una apertura en la mano, toco con el dedo del medio, no con el anular. Entonces es habitual que se toque con el anular y se esté haciendo constantemente este movimiento. Esto nos va a generar un desgaste de energía innecesario. Logrando que perdamos la resistencia, perdamos la precisión del tempo y muchas cosas más. Entonces la buena postura nos va a permitir que tengamos una precisión, que estemos relajados y que ya empecemos a incorporar la técnica del instrumento. Y no estemos pensando y padeciendo, sufriendo el hecho de tocar el instrumento. Ahora, estos serían como los tres errores típicos de la mano izquierda. La mano derecha ahora. Algo muy pero muy típico. Comenzamos a tocar y levantamos el codo y el hombro. Contracturando toda la parte del cuello, toda la parte de la espalda. Y que eso genera después dolencia en todo el cuerpo. Entonces, esto no, jamás. Brazo y codo relajado y hombro relajado. Otro error habitual es arrancar a tocar con el pulgar anclado. Ustedes me pueden decir, pero Jaco tocaba así. Sí, es cierto. Pero Jaco era hiperlaxo y tenía los dedos larguísimos. Entonces, él podía agarrarse el pulgar y llevárselo hasta acá. Sin ningún problema. Bueno, entonces, hay un montón de excepciones. Depende también la mano de cada uno. Pero esto siempre es lo recomendable. Siempre. Si no es como que digamos, bueno, alguien no tiene que fumar. Y ustedes me dicen, pero yo conozco una persona que llegó a los 90 años fumando y simuló otra cosa. Bueno, sí, puede pasar, puede pasar. Esto es lo mismo. Les puedo mencionar un montón de bajistas que tocan con una mala técnica, entre comillas. Pero el audio es increíble y todo lo que tocan es increíble. Por ejemplo. Luis Johnson. Tocaba con el pulgar acá arriba y todo el tiempo iba haciendo esto mientras que iba slapeando. ¿Por qué hacía esto? Porque el tipo encontró la manera de ir muteando esas desprolijidades que se generan cuando slapeamos o hacemos tapping y demás. Que hoy en día quizás se resuelven con una gomita de pelo, con el famoso wire strap. Entre otras cosas. El tipo iba muteando con el pulgar. Bueno, pero estaba haciendo todo el tiempo este movimiento. Le encontró una vuelta por ese lado. Rocco Prestia, bajista de Tower of Power. ¿Para generar un muting constante? Empezaba a mover toda la mano llevando todos los dedos para generar ese muting. Bueno, logró ese sonido. No nos olvidemos que el bajo eléctrico es uno de los instrumentos más modernos dentro de la familia de instrumentos eléctricos. Debe tener 50, 60 años a lo mucho. Entonces, es inevitable que todo el tiempo estemos descubriendo técnicas nuevas, sonoridades nuevas, etc. Bueno, Gary Willis, por ejemplo. Uno de los bajistas que también popularizó la técnica del palm mute. Es otra forma para generar esa sonoridad de muting constante. Así hay montones. Pero quedémonos con esto que es lo más importante a la hora de iniciarnos con el bajo eléctrico. Estos 5 errores típicos que hay que evitarlos para no generar vicios y malos hábitos. Pasamos en limpio y cerramos. Evitar pulgar anclado en la mano izquierda. Evitar invadir el lugar de cada dedo con otro. Evitar el movimiento constante de la muñeca hacia los costados. Evitar el anclaje del pulgar en la mano derecha que al mismo tiempo nos genera esto. Codo levantado y hombro levantado. Así que bueno, espero que les haya gustado estos tips. No se olviden de suscribirse al canal si es que aún no lo hicieron. Y tampoco se olviden de compartirlo por si a alguien más le puede sumar este recurso sencillo y al mismo tiempo importantísimo. Así que bueno, les mando un abrazo grande y el próximo video estaré explicando cada una de estas técnicas alternativas correctas para poder generar todas estas sonoridades más modernosas si se quieren. Les mando un abrazo grande y muchas gracias.